Que la honestidad es la regla de oro para nuestra pareja. La honestidad, y por otro lado, creo yo que también... Usar forro. Si la vas a usar. Me la vas a asustar a mi chilea. No, no, no. No, 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 no. Pero por favor, por favor. Totalmente. Si la vas a hacer, será bien. No. ¿Podrán resistir esta prueba definitiva de amor? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, compatriotas, estamos muy contentas de estar junto a ustedes. Flor, un gusto conocerte. Igualmente. Y bueno, para ustedes, ¿cómo ha sido trabajar juntos en este nuevo contexto, tomando en cuenta que ya habían participado antes en el modo actores, ¿cierto? Sí. Bueno, el desafío de conducir un programa de estas características, un formato así, nos reímos mucho, disfrutamos, también acompañamos a los participantes, nos pusimos en modo terapeuta, pero estamos felices, felices. Y la verdad que, bueno, cuando vean el material, estar en ese lugar un mes fue increíble. ¿Y cómo lo sintieron en el momento de situaciones extremas? Porque para ustedes trabajo, pero para los participantes era su vida personal. Sí. Bueno, en esa dicotomía andábamos porque, porque obviamente cuando pasan cosas así estruendosas dentro de estos realities, eso le hace muy bien al show. Pero por otro lado sabíamos que les estaban pasando en serio esas cosas, con lo cual intentábamos que ellos atravesaran por esas crisis que eran miles, todo el tiempo tenían miles, de la mejor manera. Y entonces ahí oficiábamos un poco de contenedores, ¿no? Sí. Porque nos daba un poco de pena que habían llegado con la idea maravillosa de que lo iban a atravesar genialmente y que nada les iba a interferir en las parejas con las que llegaron a la isla y de repente todo se había ido a la mierda. Y entonces había como una cosa de no entender dónde estaban. Absolutamente. Y para los escépticos que dicen, no, esto está arreglado, es un tongo, doy fe desde la cocina que es real el sufrimiento de los chicos y que nada, es amor lo que se pone en juego. Y la verdad que por el momento lo pasan muy mal, también lo pasan bien, pero es eso, es la exposición de sus vidas, de sus parejas, de lo más preciado. Algunos que se pusieron de acuerdo con algunos contratos y pactos, pero vemos que algunos se sostienen y otros se rompen. Bueno, en ese sentido hemos podido ver un poco el adelanto, ¿cierto? Hemos visto tres capítulos y una de las cosas más icónicas que pasan es esto de la luz roja, ¿cierto? Sí. Cuando una de las otras parejas infringe un poco las reglas que se ponen en un inicio. Esa. Esa misma. Exacto. Es la que estábamos buscando. No, cuando se prende esa, se pudre todo. Y para ustedes, ¿cuál sería como una de las reglas de oro que no se puede romper en esta isla de las tentaciones tomando el parámetro de cada uno? ¿De cada uno? ¿De nuestra propia isla? Sí, por ejemplo. Uy, qué difícil tú. Ah, mira cómo me mandas a mí. ¿Cómo me mandas a mí? No, yo voy a agarrar una que ella dijo en la mañana. No, no, yo creo que... La honestidad. Sí, los dos creemos que, sobre todo porque ya estamos mayores los dos, este, y hemos vivido los dos. Me parece que hay algo de la honestidad. No importa, sea una honestidad... Yo siempre... Yo creo en la honestidad, no en la honestidad brutal en el sentido de yo te voy a decir cualquier cosa, te voy a decir todo lo que pienso, pero uno no dice todo lo que piensa. Pero sí, me parece que hay un momento de la pareja donde, además, uno si quiere construir realmente un vínculo real, donde está bueno que uno le pueda decir al otro en dónde está, cuál es su pensamiento, qué es lo que está sintiendo. Y esa honestidad hace que uno quizás se lastime menos, porque vos tenés herramientas para poder defenderte de eso que, si no te lo cuentan, es desconocido. Entonces, me parece que la honestidad es la regla de oro para la pareja. La honestidad, y por otro lado, creo yo que también... Usar forro. Si la vas a hacer, si la vas a hacer. Muy bien. Me la vas a asustar a mi cine. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si la vas a hacer, será bien. No, no. Que lo vimos con algunos participantes que por ahí tenían ciertos acuerdos. Decir, mira, está todo bien si te das un besito, un bailecito, un histeriqueo, como dicen en Argentina. Pero hasta ahí llegamos. Pero pasaba que por ahí, tú veías en las pantallas, compartías un momento en donde tu pareja en cuestión, le comentaba a otro, mirando el mar, pensando que no le escuchaba a nadie. O sea, es que no siento nada por mi pareja. La verdad que no me gusta. El desamor. El desamor es terrible. Y ya, yendo a una cosa un poquito más heavy, más real, como gran alerta y botón de pánico, es la violencia. Cuando hay violencia, para mí no hay retorno. Tenemos una dinámica. Queríamos preguntarle sobre ciertos participantes que nos imaginamos en este reality. A ver. Y personalmente, personajes que han interpretado ustedes. Por ejemplo, Flo, ¿cómo crees que le iría a Mónica Argento en este reality? No, buena, desfachatada. Olvídate. Se ha agarrado a todos los calzones. No sé. Se devora toda la isla. Olvídate. Se la devora. Y Benjamín, ¿cómo crees que le iría al piruja? Esa es mi morita. ¿Qué? ¿Qué piruja? ¿Cómo le iría? Un clásico. Un clásico. No, haría bautismo en la isla. Exorcismo. Mucho exorcismo. ¿Con qué bautiza él? Con este. Bueno, queremos que nos ayuden a invitar a todas las personas que nos escuchan a que vean este reality a todas las amigas, si nos pueden mandar un saludo. Bueno, un saludo a todas las amigas que disfruten de este tremendo show, de este reality, con la gran Flor y con todo un grupo de participantes espectaculares. Y con el gran Benjamín, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.